Buenos días desde Ponte de Hume. Empezamos a salir ya a la segunda etapa del Camino Inglés. Nada más salir, como veis, del hostal Apilladeira. Muy bien, la verdad que se desayuna de categoría. Hemos descansado como reyes. Y empezamos subiendo. Tenemos por delante tres lindos kilómetros de subida. Así que de buena mañana a la fresca, a la marcheta. Así que nada, vamos para arriba. Segunda etapa, hasta Petanzos. Hoy menos distancia de ayer, así que fresquitos y seguimos caminando. Hasta ahora, en la misma calle ya tenemos la escalera con la imagen del santo delante de nosotros. Enfrente de la iglesia de Santiago. Pasamos por delante. Subiendo, buscando las primeras flechas. Que las tenemos ya, enseguida. Porque está todo muy bien señalizado. Nada más subir la cuesta esta, tenemos ya aquí una bonita fuente. Aunque ponga agua no potable, es perfectamente potable. Aunque no estén tratadas las aguas naturales, pues ponen que no es potable y ya está. Pero se puede rellenar perfectamente la cantimplora. Y dejamos ya la iglesia y vamos subiendo hacia arriba. Tras 300 metros de tibia subida, llegamos al mirador de Arecito. Donde podemos disfrutar de toda la vista de Ponte de Gume con la ría al fondo. Muy chulo. Mira, aquí tenemos otra fuentecilla. Y aquí ahora tenemos desvío a la derecha para subir otra nueva cuesta. Así evitamos ya la carretera y vamos por zona tranquila, como veis. Dejamos a nuestras espaldas todo el valle de Leume. Y ya estamos llegando casi, casi arriba de lo que es la subida principal. Así que nada. Ya nos queda nada. Y el cielo... Bien, hoy no se espera lluvia. Así que adelante con los paroles. ¡Ay! ¡Bacari! ¿Qué tal? ¡Cucu! Muy bien. De lujo. Ahora ya hemos subido. Ya vamos llaneando. Y el paisaje, como veis, súper verde. Precioso. Tenemos aquí otro sitio para poder tomar algo y dar la voluntad. Tenemos frutita y ya hemos frescado. Así que, al que le apetezca, aquí lo tiene. Junto a esta casita de color naranja. Con unas buenas vistas. Así es. Kilómetro dos y medio y empezamos ya a emboscarnos entre altísimos eucaliptos. Como veis, precioso. Dejamos asfalto y ya por bonito camino de tierra. Así da gusto. Este camino cada vez se parece más a francés. ¡Qué guay! Pulseritas. Fíjate. ¡Qué chulo! En medio del bosque. ¡Oh, mola! Tenemos ya el primer cruce de carretera. Como siempre, con cuidado. Tenemos que el desvío está ahí a 20 metros. Es cruzar la carretera y chimpó. Lo tenemos aquí. Seguimos emboscándonos por la espesura. ¡Mirioso! Ya hemos visto unas cuantas zonas de descanso. Con bancos, mesas y fuentes. No os preocupéis que tenéis agua por todas las partidas. Cruzamos ahora la carretera para bordear todo un campo de golf. Así que si queremos hacer algunos greens... Ahí tenemos uno. ¡Saca la pelota! ¡Hari! ¡Saca la pelota! Yo tengo el palo. ¡El palo selfie! ¡Digo, esto! ¡Hostia! Precioso el paisaje. Con sus viachuelos. Oye, las cosas del camino, ¿verdad? ¡Ciriosa! Nos ha adelantado en carna la chiquilla. La verdad, muy simpática. Que he reconocido. De los vídeos. Esta es mi estapa corriendo. Y está haciendo las estapas corriendo. Ojo, ¿eh? Ojo a nivel. Va con su mochila de la camelback. Va de correr. Y va como una bala. Que tiene mucho mérito, la verdad. ¡Qué piernas! ¡Por Dios! Así que, carna, un saludo de la pareja de dos. Y buen camino. Y buen camino. Venga, chao. Pasamos la autopista. Y nos volvemos a emboscar. Así que, sin problema. Después de salir de la autoguía, tenemos una subidita constante de unos 700 metros. Que no está mal. Para ir calentando motores. Ya estamos llegando arriba al todo. Así que, poco a poco, haciendo las paraditas que nos faltan. Y todo lo que sube, baja. Ahora, por pista asfaltada. Hasta el próximo pueblo. Lo tenemos ahí delante. Entramos en la población de Viadeiro. Aquí no sé si hay servicios. Vamos a ver. Y luego tenemos estas bajadas vertiginosas. ¡Guau! Las rodillas... Me están mirando mal. Pero, oye, con la reductora puesta, vamos bajando poco a poco. Y disfruta del paisaje, que es lo que toca. Esta parada se está convirtiendo en casi obligatoria. o camiño de vida. Una especie de chillout. Los perinos pueden... tomarse un refrigerio, descansar, ir al baño... y está muy chulo. Lo veis, muy bien decorado. Y lleno. Hay que ver, la vida es un sufrir. La vida es un sufrir. He volvido a padecer. Sí, está genial. Ahora que sí. Muy bueno. Genial, genial. Perfecto. Una paradita recomendable. Al salir de la zona esta del chillout, ya tenemos aquí delante el paso por el puente medieval de Abaixoy para salvar pequeños riachos. Precioso. Y ahora, a partir de ahora, tenemos una bonita senda casi hasta la población de Niño. Y llegamos ya por fin a la población de Niño. Vamos a buscar la ruta de los sentidos. Me han comentado que está muy bien. Haremos un pequeño desvío. A ver si nos sale bien el invento. Aquí en el despacho de Pan de Ceibe os puede empuñar la credencial. Y nos dan una galletica. ¿Ve qué le hacen? Una galletica con el logotipo del Camino Santiago. Aprovecho esta parada que aquí hemos hecho un desvío y ahora, en vez de ir hacia la izquierda, en nuestra espalda, vamos hacia la derecha bajando a buscar la plaza. Que me han dicho que el desvío está aquí. Así que, ahora pues. Aquí, junto a la plaza, la tengo aquí a la espalda, tenemos el desvío para la senda a dos sentidos. ¿Viste? Me aquí la plaza. ¡Ay! Y la calle. ¡Hello! Así que vamos a ir bajando. No viene nadie por aquí. O sea que todos los peridinos han ido por la otra parte. Así que disfruten tendremos de un ratito de soledad muy gratificante. Pasamos por el túnel y enseguida a nuestra izquierda tenemos el cartelito. Es una ruta botánica, así que solo pueden pasar personas. y está lleno de carteles y veréis indicadores explicativos de fauna y flora. Vamos a disfrutar un rato. Ahí tenemos senda dos sentidos. Entre la playa de Rivera y el ponte de Oporco que es donde nos juntaremos con el trazado normal. Vamos por allá. Espacios de muy buena sombra. Genial. Genial. Como veis estamos caminando totalmente paralelos al mar. Tenemos a 30 metros. Luchamos a la vida contemplativa. Hay varios miradores aquí. La verdad que para descansar la sombra te quedas atontado. Como veis hay muchos miradores por todas partes. Como os he comentado esto no es camino oficial. Nos hemos desviado por aquí porque me lo comentaron que por aquí se podía ir muy bien. que intentara desviarme un poquito. De hecho vamos un poquito paralelos a lo que es el camino oficial por la otra parte de la vía del tren. Y la otra vez no vine por aquí y hoy esta vez pues he decidido cambiar un poco el camino y disfrutar también de otra manera. Venga seguimos. Aquí tenemos el mirador que puede ir la gente que va por el camino oficial se encontrará con este mirador que da directamente al mar. a través de esta bonita y empinada escalera bajamos hasta una playa casi casi paradisíaca que preciosidad y encima todo para nosotros que preciosidad tan ricamente paseando por la orilla del mar son unos 300 metros hasta volver a enganchar el camino oficial que lo tenemos ahí a punto de cruzar el ponte do porco es un camino crujiente de conchas de todos los crustáceos que hay por aquí aquí tenemos un pequeño embarcadero donde nos conectamos ya por el camino oficial y tenemos ahí delante ya el ponte do porco hasta aquí termina la senda dos sentidos en el enganche con el ponte do porco que lo tenemos aquí aquí tenemos el porco tatito tatito el puente no llegamos a pasarlo porque ya nos desvió la flecha amarilla a la ruta dos muños a los molinos así que nada un plecito de asfalto llegamos ahora puente medieval para salvar el río lambre bastante caldoloso ojalá pudiera bajar un ratín a mojarme los pies a partir de aquí tenemos una subida rápida por no decir exigente por asfalto desgastado lo bueno es que vamos por sombrita aquí ya a la altura de la población de Montesero empezamos a bajar seguimos por carretera asfaltada pero no hay no hay tráfico se va muy bien por la sombra qué más se puede pedir en día como hoy aquí tenemos a la salida de la población de las viñas tenemos un sello oficial de la parroquia de San Pantaleón donde podemos cuñar nuestra credencial y en el horno nos hemos comprado aquí pues un revirtuallamiento un poco de empanada gallega de bonito de carne cafés y vitamina estoy de Galicia vitamina vitamina ay mi chica qué fácil mírala venga buen provecho de la evaluación de las viñas salimos dirección hacia arriba hay que salvar esta colina que tenemos aquí de enfrente así que es un paseín en subidita a veces un poco más exigente y otras veces más llana pero en subida continua estamos ya a 5 kilómetros más o menos de Betanzos pues tenemos una buena subida aquí pasando el centro cultural de Chantada nos espera creo que el último repecho está Betanzos y guapo qué es ya no me creo nada la cari que ha puesto la reductora y no veas cómo va aquí al final de la subida de Chantada tenemos un pequeño oasis hay una persona que viene aquí todos los días y pues tiene bebida fresca etcétera así que si queréis esperar aquí a subir la cuesta aquí lo tenéis llegamos aquí a lo alto a la fonte de gas vamos a ver si nos podemos mojar los pieses fíjate esto del siglo XIX 1884 mucha humedad así que hay genial vamos a refrescarnos tras doblar la iglesia de San Martín de Timbre tenemos ya una bajada directa de unos dos kilómetros hasta Betanzos que ya vemos los tejados de las casas de Betanzos los tenemos ahí delante y ya estamos oliendo la tortilla de patatas con su caldito con su caldito bueno sobre gustos colores aquí cerca ya de Betanzos tenemos una fuente pasando este cuyachuelo y ya nos queda nada media subidita media bajadita cruzar la ría y el sitio dicen que cuando estás aquí en Nuestra Señora del Camino y aquí en la cruz de Betanzos ya estamos en Betanzos así que podemos decir que ya estamos en Betanzos así que nada dos pasos y para adelante vale cruzamos el río Mandeo el puentecito tenemos ya ahí delante la entrada del arco aquí tenemos famoso Andamio que ya está mucho tiempo aquí aguantando la balcona y entramos en Betanzos vamos hacia la parte antigua Betanzos nos recibe con una subidita dos pares de carayos bueno llegados aquí nos falta ir a buscar el albergue hemos escogido lo que nos han dejado hemos cogido lo que quedaba lo que quedaba porque está todo petado a Santa María de la Zor es un albergue privado hemos tenido que reservar este y otros así que nos encantan en agosto lo que hay y nada vamos ahí a descansar los huesos una buena ducha si este cica y esta tarde pues nos haremos una fiesta la tercera hay que probarla partir de ahí lo que surja venga terminamos la etapa de hoy por todo lo alto y mañana más nos vemos arrancame la tercera la tercera Gracias.